Música 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 Como esta? Osea aqui andamos? Todo bien? Como va la aventura? Pues gracias a Dios, ahí sale, para mantenernos empleados y ocupados. Ay, qué bueno, ¿cuáles tiene? Trajimos 20 sabores el día de hoy. ¿Se lo saben todos? A ver, aquí dice, aquí dice, a ver. Aquí tiene el acordeón. Aquí tiene el acordeón, a ver, dígame. Panábana, higo, queso, coco, manzana, plátano con vainilla, mamey, fresa, limón, mango, ciruela, hawaiana, elote. Camarindo, tuna tazaja o pitahaya o fruta del dragón o la dragon fruit, dicen los paisanos. Nuez, calabaza, café y galleta. Calabaza. Calabaza. Es de las más raras, ¿no? Yo creo calabaza, ¿o qué? Pues digamos que es de las que ya vienen de la temporada. Ah. Sí, raras, raras, como que luego la de elote también, luego son nieves un poco comunes, pero luego ya se van haciendo tradicionales. Por ejemplo, la de elote la hacíamos muy poco. Nada más cuando íbamos a algún evento, ahora ya es de las básicas. El oeste, queso con frijoles también. ¿Queso con frijoles? Queso con frijoles. También este. Esta no la había escuchado. También lo hacemos cuando vamos a los eventos. Ajá. La silla, la más rarita que hemos hecho, que nosotros llamamos nieves de gancho, es la de camarón con pulpo. Oh, camarón con pulpo. Sí, o sea, son de las que dice uno. Sí. Miren, como desde cinco metros, desde la que la gente dice, ay, a ver, déjame probar. Camarón con pulpo. Y terminan llevársela de limón, ¿no? Ajá, sí, al último la de limón, ¿no? Sí, pero sí, son de las raditas. ¿Alguna que guste probar con confianza? ¿Cuál recomienda? Pues yo le recomiendo que pruebe todas. ¿De todas? Ah, podemos probar todas. ¿Y desde cuándo está aquí, jefe? Aquí, aquí estamos, ya tenemos como dos años. ¿Ya tiene dos años aquí? Sí, en este negocio de la nieve ya tenemos como unos 19 años. ¿Qual quiere probar? A ver. Esta no lleva nada de azúcar, nada más. ¿Esta sin azúcar? Es nada más. De todos modos, no son nieves para diabéticos. O sea, es muy... No, no, no. Hay que probarla bien. Sí. A ver. A ver esa. Esta lleva nada más lo dulce de la fruta. Y este... ¿Esta se puede decir que es como que la más natural? Pues sí, todas son naturales. Todas son naturales, ¿verdad? Todas son naturales, sí. Pero son de poca azúcar. Sí, por ejemplo, nieve de este de vainilla, no la hacemos. La hacemos muy poco. Es una nieve que se vende mucho, es básica. Pero es un concentrado. La mayoría se trabajan concentrados. Entonces, la vainilla como tan natural, pues la verdad, aparte de difícil de conseguir, es demasiado cara. Y sobre todo que es muy difícil de conseguir. Y el concentrado, pues es lo que manejamos todos. Pero yo no hago la nieve de vainilla por el concentrado. Hago la nieve de plátano y le pongo el poquito concentrado de vainilla. Es lo que viene siendo esta. Plátano con vainilla. Plátano con vainilla. No la había probado, sí, está muy buena. La de calabaza que es de la... La calabaza sí la probé ahorita, está muy buena. Ah, sí la probé. Sí, sí la cansé de probar. Esta de calabaza está buena. ¿Es rara? ¿Está buena? Pues no es rara, es como que temporada. Esa se vende mucho. Es por temporada. Esa se vende mucho en tiempo de... Ya cuando es noviembre, el Halloween y eso. Como que todo el mundo va a ver las calabazas. ¿Y cuáles son las básicas que debe de haber por fuerza? El limón, camarindo, mango, fresa, café, nuez. Ciruela. Ciruela. La ciruela es la desventaja que la nieve de ciruela es muy corta la temporada. Nosotros lo que hacemos es vamos almacenando pulpa. Por ejemplo, ahorita el mamey ya está muy escaso. Nosotros almacenamos mamey. Ah, se almacena. La pulpa, almacenamos la pulpa. Y la pitahaya, también alargamos un poquito más la temporada. Almacenamos lo que es la pulpa. En sí, de todas las nieves que son de las buscadas para prolongar la temporada de lo que hacemos. Y eso nos permite tener una gran variedad de sabores. Y veo que tiene ahí... Bueno, hay diferencias entre este bote y este. No, los dos son térmicos. Ajá. Usan aislante. Este es un nuevo sistema. Estos ya no usan hielo y sal. Ya si le cae una gota de agua a una planta, algún pasto, algo verde, no lo seca. El agua que escurre. Estos son cubetas, simples cubetas, pero llevan un aislante. Aislante. Estos también llevan un aislante. La diferencia nada más es la presentación. Nada más que yo en temporada de lluvias, luego nos agarra el agua y pues preferimos mejor este. Para que este no se nos dañe pues. Porque luego se humedece y pues se ponen pues feitos. Y la más vendida de las nieves. Y eso sí está muy complicado. ¿A lo mejor está complicado? Sí. Pues... Yo pensaría, yo pensaría que la de limón. No. Pero no se da, no sé. No, no. Nada que ver. O sea, hay días que se le cargan mucho a la de limón. Hay días que se le cargan mucho a la de ciruela, a la de galleta. Pero no, o sea, no se sabe. No, normalmente tenemos que traerlo así que de todas parejas. De todas. Sí, sí, sí. Pues están muy ricas. Sí, es. La verdad, elote. Las poco vendidas, por ejemplo, manzana. Como lo hacemos completamente natural. Lleva, se siente la fibra de la manzana. Y hay personas que dicen, no, no me gusta. No me gusta la textura. Ah, oh, ya. Sí, pero... Pero no es de que sepa. Hay gente que, por ejemplo, no tolera los pedacitos de coco en la nieve, ¿no? Lo sienten... Les desagrada, ¿no? Porque no esté buena, ¿no? Pero no les gusta tanto. Elote, elote. Elote. Sí, pero sí, normalmente se... ¿Y a qué hora se pone aquí, jefe? Aquí andamos llegando entre once, once y media. Más o menos a las once. Once y media ya estamos instalados. ¿Y termina? Andamos retirándonos aquí cuando terminan los compañeros. Como entre cinco, cinco y media. Todos casi se van a la misma hora. Sí, prácticamente todos. ¿Gente viene aquí a visitarnos? La mayor gente viene de Morroleón. 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 Pero también de las comunidades acá cercanas. Aquí luego... Yo me pongo aquí los domingos y entre semana me pongo aquí a la salida de la comunidad. Gracias a Dios ya nos hemos hecho de mucha clientela. De Pénjamo, Cerano, Puro Andiro. También. Todas las comunidades de este lado. De Pénjamo casi es... Casi es este... Pasan y de regreso se llevan su nieve. Y por el sistema que traemos de conservación, sí les alcanza a llegar hasta Pénjamo. Y luego ya... Incluso por la distancia, ¿verdad? Sí. Y luego ya me dicen, oye, hemos pasado los domingos y no te encontramos porque yo estoy aquí sobre la carretera. Les digo, no, yo estoy aquí en la comunidad. Y luego ya vienen aquí gente de Cerano, Pénjamo. Ya vienen a la nieve y vienen, aprovechan para comer también. O hay quien viene a comer y luego la nieve. O sea, ya se complementa. ¿Esta cuánto le doy esta? Esa del 4 sale en 25. Ya luego el otro vaso lo damos en 30, 40, 50. Y el medio líquido lo tenemos en 65. Ok. Y luego a veces me dicen, oye, ¿cuál te pago? Las que me invitaste o las que me comé. De tantas pruebas ya no saben qué pagar. Sí, les digo yo, no, yo te aseguro que el que gana de todo no soy yo. Porque después vas a regresar. Ahí estamos. ¿Qué nombre tiene jefe? Yo soy Nicolás Ramírez Ceja. Es mi nombre para servirle. Gracias, Alejandro. Así. Para servirle también. Y hay que darnos otra vuelta. ¿Por favor extrae otra vez otros nuevos? Pues vamos cambiando. Ya empezamos a hacer, por ejemplo, la de Camote. Que ya 100 vienen las temporadas. Son las que son las temporadas. Sí, vienen las temporadas de Camote. Este, chongos Zamoranos. En Zanahoria. Sí, también es de las básicas. La Zanahoria es no tan básica. Zanahoria, Camote, chongos Zamoranos. Cacahuate también es muy vendida. Cacahuate. Y así, una gran cartera de... Sí, de... Muy bien. Tiene muchos sabores. Pues déjeme seguirle. Sí. Y a ver qué. Y a ver qué. Gracias.